Es descalzaste a caricia Brotas de madrugada Camutuna y castaña No te hace falta nada Camutuna y castaña No te hace falta nada Tan ruidosa y tan serena Generosa con alma tierna Te impones ante el olvido 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 Acasos te acechan Te quieren inquietar Busco refugio en tus brazos Alpa de mi alma Busco refugio en tus brazos Alpa de mi alma En cuanto ante el olvido Me gusta que te atrajo La tarjetaña Me gusta que te atrajo En cuanto al olvido De la tarjetaña Tantas montañas Manos nobles te cobijan Te abrazan desde adentro Soy osanante tus ruegos Soy osanante tus ruegos Soy osanante tus ruegos Soy osanante tus ruegos Acasos te acechan Te quieren inquieta Busco refugio en tus brazos Alba de mi alma Busco refugio en tus brazos Alba de mi alma Busco refugio en tus brazos Alba de mi alma Busco refugio en tus brazos Alba de mi alma Busco refugio en tus brazos Alba de mi alma Busco refugio en tus brazos Busco refugio en tus brazos